Buenas noches, en Unitele estamos listos para ofrecerles todas las noticias del día. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en Telepaís Central. Detenidos con la droga, la policía de la zona sur arrestó a malabaristas indocumentados en posesión de marihuana. Centros de rehabilitación a vecinos de distintas zonas piden que los bebedores sean levantados de las calles. No existe dónde llevarlos. Intento de feminicidio. Un hombre de 31 años fue detenido por golpear a su esposa. La dejo malherida con 35 días de impedimento. Funcionaria detenida, la policía detuvo a una funcionaria de la alcaldía que realizaba cobros irregulares para borrar impuestos. Marcha de protesta, la FEJUV paralela de Jesús Vera anuncia bloqueos para este martes. La alcaldía ve intereses políticos. Pando Nueva Internacional, la oposición venezolana toma las calles para impulsar el plezvisito contra la constituyente de Maduro. Copa Sudamericana, Bolívar cierra las prácticas para recibir a Liga de Quito este miércoles en el Cines desde las 18 y 15. El desarrollo de toda la información en instantes en Telepaís Central. Acompáñanos. Gracias. Gracias. Gracias.